Música Puedo estar en lo profundo del abismo En la más triste y oscura soledad Y al entrar en tu presencia me renuevas Y mi espíritu comienza a cantar El poder que hay en tu presencia Me hace levantar y estar de bien Ya sé que se sanen todas mis dolencias Y como el águila me hace renacer El poder que hay en tu presencia Me hace respirar en libertad Y ya no quisiera salir de esta tu gloria Y del poder que tu presencia me da Cada día encuentro en ti nuevas fuerzas Tomas mis cargas y las pones sobre ti Tan solo entrar en tu presencia Encuentro aliento Y tu gracia da poder para seguir El poder que hay en tu presencia Me hace levantar y estar de bien Y ya sé que se sanen todas mis dolencias Y como el águila me hace renacer Y como el águila me hace renacer El poder que hay en tu presencia Me hace respirar en libertad Y ya no quisiera salir de esta tu gloria Y del poder que tu presencia me da Y ya no quisiera salir de esta tu gloria Y del poder que tu presencia me da Y ya no quisiera salir de esta tu gloria Y ya no quisiera salir de esta tu gloria